Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Terra Luna Classic. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a centrarnos en los últimos informes que se han presentado para el token de Terra Luna Classic. Tenemos una cantidad bastante grande, bastante buena que está en staking y por eso podemos decir que el precio del token de Terra Luna Classic se está recuperando durante el día de hoy. De hecho nos estamos marcando un más 7% a pesar de que tenemos las grandes criptomonedas que están cayendo ahora mismo. Están de color rojo pero el token de Terra Luna Classic parece ser que esta semana puede haber mayores indicios de recuperación que ahora después os voy a comentar el por qué puede haber esos indicios. Pero bueno, vamos a tratar de mirar un poco en qué situación se encuentra el precio porque esta semana habíamos visto, bueno la semana pasada más bien, habíamos visto que el precio había logrado la marca máxima en los 11.513 con un 0 menos, ahora mismo hemos vuelto a añadir un 0 pero estamos a puntito de volver a quitarlo. De hecho esta mañana habíamos tenido este reapunte y habíamos quitado nuevamente ese 0 colocándonos con tres ceros. Y el token de Terra Luna Classic la verdad que con esa actualización de paridad que tiene programada para esta semana podríamos tener mayores motores para poder aumentar el valor del token de Terra Luna Classic. Así que lo que no sabemos hasta qué punto puede aumentar el precio y también habría que ver a partir de esa actualización si realmente tenemos adopción suficiente por parte del criptomercado para que el valor del token de Terra Luna Classic se pueda mantener en el espacio, bueno en el tiempo más bien con esa recuperación. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recomendar Bitbubble donde podéis comprar el token de Terra Luna Classic y hasta un total de 194 criptomonedas. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam regulado y seguro y además este mes están de promoción y os regalan 10€ a los nuevos usuarios simplemente por registraros y verificar vuestros datos. Así que abajo a la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10€. Y aquí tenemos lo siguiente, Terra Luna Classic, alcanza un billón de Luna Classic que están apostados, que están en staking, así que es una noticia bastante buena porque vemos que a pesar de que los precios han estado cayendo durante los últimos meses, aún así seguimos teniendo bastante cantidad de tokens de Terra Luna Classic en staking, quiere decir que están como retirados, como si estuvieran quemados, como si estuvieran quemados, o sea, están fuera de la circulación, en cualquier momento podrían volver a la circulación, también eso es negativo porque puede bajar el precio si vuelven a la circulación, pero por ahora lo que estamos viendo es mayor cantidad de tokens de Terra Luna Classic que están siendo bloqueados y por lo tanto podemos decir que cuanta más cantidad esté bloqueada, mejor que mejor. Y aquí tenemos un billón de tokens que equivalen a unos 90 millones de dólares, fijaros, con un índice de participación del 14,6%. Fijaros, dice, según el gráfico de la oferta y la proporción de la criptomoneda de Luna Classic, apostada en el Twitter perfil... Bueno, aquí tenemos este pantallazo que ha sido compartido por Luna Classic HQ, que es un Twitter de noticias para el token de Baby Ogecoin... Perdón, de Baby Ogecoin... Del token de Terra Luna Classic, y aquí tenemos que el 14,6% de la oferta circulante ahora mismo se encuentra en staking, que es el billón que se nos ha notificado. Buenas noticias porque, como digo, tenemos la actualización de paridad para esta semana, así que vamos a ver en qué rumbo se mantiene el precio del token de Terra Luna Classic, pero por ahora buenas noticias porque vemos que sigue habiendo mayor adopción por parte del público, por parte de los inversores, y con estas noticias podemos avalar aún más esta recuperación del token de Terra Luna Classic. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.